¡Ah! ¡Mira! ¡Solo deja que te lea el correo! ¡El correo es falso! ¡No es de un príncipe de hierba! ¡Oh! ¿Y por qué dice aquí, soy un príncipe de hierba? ¡Ah! ¡Los príncipes no mienten! ¡Piper! ¡Escucha el más! Si me envías mil dólares americanos para asegurar mi fortuna, en una semana yo te enviaré un millón de dólares americanos. No te voy a dar el dinero. Si quieres mil dólares americanos, vas a tener que ganarlos. ¡Oh! ¿Qué es esto, los noventa? Mamá, papá, iré al cine con... ¿Qué fue eso? ¡Hey! ¿Qué ocurre? ¡Jerry! Mi amor, ¿estás bien? Oye, trae esas maletas para acá, ¿quieres? ¡Piper! ¡Explica! Y ahora, lo haré. Necesitaba ganar dinero para dárselo al príncipe Fahar. Así que listo en nuestra casa, en Air, bienvenidos. ¿Tú qué? Chicos, sí... Estoy sangrando. Voy a subir a limpiar mi cabeza. ¡Qué asco! No uses las toallas buenas. Gracias por tu preocupación. Ahí va otro tocatimbres. Están aquí. Tomen esto. Es el número de confirmación del hotel. ¿Nos rentaste habitaciones en el Hotel Stains? Sí, ya empaqué sus maletas. Ahora salgan. No nos alcanza el Stains. ¡Oh! ¡Por favor, papá! ¡Solo salgan! ¡No! ¡No! Queremos conocer a la gente que le rentaste en nuestra casa. ¡No! ¿Qué tal que creen que son raros y se van sin pagarme? Ve, no me van a llamar raro en mi propia casa. No seas un bebé. No soy un bebé. Tengo 38 y medio. ¡Oh, genial! Hicieron que se fueran. ¡Me deben mil dólares! ¿Hola? ¿Por qué se ven aterrados? Yo me encargo. No, no, no. No, 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 no. Hudson, no. ¡Hola! Venimos desde Nueva York. Lamentamos asustarlos, pero... Nadie abrió la puerta, así que... Así que entramos por atrás y... Bueno, este es el lugar. Yo soy Piper y esta es su casa por los siguientes tres días. ¡Espera, espera! ¡Oye, oye, espera! ¿Qué? ¿Van a decir no? ¿Van a dejar a cuatro niños en la calle? Eso no es lo que dijimos. Miren, no queremos que sea incómodo, pero el trato era que solo un residente de la casa, Piper Hart, puede estar presente en el periodo de la renta. Sí, es cierto. Escuchen, chicas, mi esposo y yo podemos estar en un hotel, pero estaríamos más cómodos si alguien más grande como nuestro hijo se quedara aquí con Piper y ustedes. Oh, entiendo, pero no podemos. No, eso no es aceptable. De verdad, debemos concentrarnos. Oigan, ¿qué pasó? No, 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 no. ¡Wow! El chico tiene estilo. Este, ¿el es su hijo? Sí. Sí, lo reconsideraremos. Cambiamos de opinión. Su hijo se puede quedar. Es mejor que se quede. Es como si tuviera que pasar. Su hijo se puede quedar. Escucha. ¡Gracias!